Hola Nintenderas, bienvenidos a un unboxing más En esta ocasión les tengo el unboxing de lo que viene siendo el juego de Super Bomberman R para Nintendo Switch Vamos a proceder a abrirlo, este lo pedí de Amazon Me costó un precio de, bueno el precio normal era de $1,299 Sin embargo Amazon estaba manejando un descuento del 15% Y por lo que en total me vino saliendo en, bueno puedo abrirlo En $1,105 me parece, $1,104 Vamos a romperlo Y bueno, tardó, lo mandé a pedir un viernes, me llegó a dos días hábiles Y ya aquí lo tenemos, vamos a proceder a abrirlo Viene muy bien empaquetado Con su bolsita de celofán Lo malo de ahora de estos juegos de Nintendo Switch Es que no trae ni un papelito adentro Uy no puedo abrirlo No trae ni un manual, ni un librito Algo que te haga, como decir Algo que le agregue valor al juego, a la caja en sí Algo que le agregue valor también al unboxing Porque ya cada vez pues son más simples Son más simples las cajas No traen mucho material Bueno, le voy a dar un vistazo nada más aquí a la caja de la parte de atrás Se dice que puedes jugar de 8 jugadores Al mismo tiempo, simultáneamente con los Joy-Cons Supongo que serían 4 Joy-Cons 4 a izquierdos y 4 a derechos Y este es el lado No me acuerdo como se dice Me parece Y en sí, la portada del juego Es donde celebran también el 33 aniversario de Bomberman Un juego que ya tiene muchísimos años Bueno, un personaje, un juego Sí, sí, el personaje, el juego Que ya salió desde hace muchísimos años En sí Como les digo, lo voy a proceder a abrir Pero solo trae lo que es el dichoso juego aquí El cartucho Y bueno, sí, trae un pequeño como manual Aquí de guía rápida Adentro, en la portada O contraportada No sé cómo se diga No me corrijan por favor En el video Digo, en los comentarios no me corrijan Pero bueno Ya ven que soy muy malo Y bueno, aquí te dice Simplemente los controles básicos en esta parte Y aquí también Todos los controles básicos Para arriba, para abajo, derecha, izquierda Y cada uno de los botones con que haces Este, pones una bomba Habilidad especial, etc Y aquí se trae como unos pequeños ganchitos Así como para poner algún Librito o algo así Puede ser, no sé Podemos que poner aquí algún librito Una hojita La mejor de los trucos Que encontremos en internet Y lo guardamos aquí Y eso puede ser de gran ayuda Entonces Aquí está el cartucho Espero que la cámara enfoque bien Un poco ahí Y pues prácticamente ese es el cartucho Nunca había visto Nunca había visto estas Estas, como dice Ranuras de aquí Están muy grandotas Bueno Pero bueno Viene siendo como una tarjeta SD Pasaron de los discos A nuevamente a cartuchos Muy extraño De parte de Nintendo Pero En cierta manera Quisieron hacer La consola Pues un híbrido Entre portátil y consola Y consola Casera Por lo tanto Tenían que optar Por cartucho Algo pequeño Y pues los cartuchos Serían una gran opción Es como si fuera una SD Y bueno Eso es todo No contiene mucho el unboxing No hayan Ya los juegos Ya no traen mucho adentro Y bueno Espero que les haya gustado Nos vemos en otro video Bye